Si pasas muchas horas trabajando delante de tu PC, pues lo mejor que puedes hacer es activar el asistente de concentración. El asistente de concentración no es más que una opción que estaba disponible en Windows 10 que te va a permitir concentrarte en las tareas que estás haciendo. De esta manera, pues se desactivarán todas las cosas que puedan distraerte, como notificaciones, llamadas, etc. El problema es que si tienes Windows 11 te habrás dado cuenta de que no tienes el asistente de concentración. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre básicamente porque en Windows 11 el asistente de concentración ha cambiado de nombre. Ahora se llama modo concentración a secas o modo enfoque. Y si te preguntas qué es el modo enfoque o concentración en Windows 11 y para qué sirve, pues básicamente hace la misma función que el modo concentración de Windows 10. Simplemente es una opción que va a ayudar a los usuarios a concentrarse en su trabajo mientras que estás usando el PC, evitando así distracciones. Bien, ¿y cómo podemos activar el modo enfoque en Windows 11? Pues mira, esto es tremendamente sencillo. Lo único que tendremos que hacer es llevar el cursor de ratón aquí al botón de inicio, hacemos clic con el botón derecho del ratón y vamos a entrar en configuración. Una vez que estemos dentro de configuración, nos vamos a centrar aquí donde pone concentración, reducir las distracciones. Hacemos clic en concentración y aquí ya vamos a ver la configuración de concentración. Aquí, tal y como podéis ver, pone las sesiones de concentración, nos van a ayudar a hacer más cosas, a reducir las distracciones. Al iniciar una sesión, esta configuración se va a aplicar durante un periodo de tiempo predeterminado. Como podéis ver, podemos poner la duración de la sesión, estando el mínimo en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, voy a quitar esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? También podemos hacer que se muestre un temporizador en la aplicación de reloj, ocultar distintivos en aplicaciones en la barra de tareas, ocultar el parpadeo en las aplicaciones de la barra de tareas y activar el modo no molestar, que al activar el modo no molestar, vamos a dejar de recibir las notificaciones y se van a enviar directamente al centro de notificaciones que estaría aquí, justo donde estoy enfocando el ratón. ¿Vale? Esto sería el centro de notificaciones. Bien, pues para activar la concentración en Windows 11, lo único que tendremos que darle aquí a iniciar sesión de concentración y nos va a aparecer lo siguiente, un reloj en el cual pues se va a mostrar el tiempo que queda para que termine y como podéis ver, pueden haber descansos de hasta 5 minutos. Aquí podemos activar o desactivar el tiempo restante. ¿Vale? Bien, también otra cosa que podemos hacer es configurar las notificaciones. dándole aquí en el apartado de notificaciones. Aquí, como podéis ver, tenemos el modo no molestar en el cual pues dicen que las notificaciones se van a enviar directamente al centro de notificaciones o incluso podemos establecer las notificaciones de prioridad, que son aquellas que queremos recibir aunque esté activado el modo no molestar. Por ejemplo, podemos activar y desactivar las llamadas entrantes, incluidas de las llamadas void de las siguientes aplicaciones. También mostrar avisos independientemente de la aplicación que se usa. E incluso podemos agregar otras aplicaciones al modo prioridad. Le damos aquí y tan solo tendremos que agregar pues otra aplicación. Por ejemplo, si queremos agregar la aplicación Microsoft Store. Bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo podemos desactivar la concentración en Windows 11? Pues mira, muy fácil. Como podéis ver aquí, justo abajo a la derecha, podemos ver que el modo no molestar está activado. Hacemos clic aquí y vamos a ver que tenemos el modo concentrando activado, por lo que podremos finalizar la sesión. Le damos a finalizar la sesión y como podéis ver, automáticamente se ha quitado el modo no molestar y ahora nos seguirán entrando las notificaciones. E incluso podemos volver a activarlo, si así lo queremos, dándole al apartado de concentración. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos saber cómo activar, cómo funciona y cómo desactivar el modo concentración en Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TuttoWin10 y que activéis la campanita para estar tanto del siguiente capítulo. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!